El video que estás a punto de ver fue publicado el 2 de agosto de 2018 por un sujeto llamado Patrick. El metraje comienza con Patrick abriendo una puerta y caminando a lo largo del pasillo. Sin embargo, en aquel preciso momento sucede algo extremadamente espeluznante. A medida que va caminando por el largo pasillo, una sombra negra pasa rápidamente delante de él. Patrick mira a la izquierda y derecha a ver si puede ver el fantasma en otro lugar, pero no tiene suerte en encontrarlo una vez más. ¿Qué crees que vio Patrick en su sótano aquel día? ¿Crees que era un fantasma real vagando por los pasillos o fue sencillamente algo más? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Adam es un youtuber que hace exploraciones urbanas en lugares abandonados y embrujados. El metraje a continuación se registró en un lugar espeluznante conocido como la casa del asesinato de Sally. Conforme el video va avanzando, cosas inquietantes comienzan a suceder. This is obviously the dad's workshop. Please say somebody else said that. What the fuck? Hello? Hello? I'm down here. Unos minutos más tarde, se empiezan a escuchar sonidos. No parece que Adam estuviera con alguien más que podría haber estado haciendo estos sonidos. Tampoco parece que haya viento que pueda posiblemente estar entrando en el edificio. Pero si eso no fue lo suficientemente espeluznante en el minuto 11 del video original, se escucha el sonido más aterrador de todos. Fuck off, fuck off, fuck off. Hello? 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 Fuck off, fuck off. Fuck off, fuck off. Fuck this, fuck this, fuck this. Hasta el día de hoy, Adam no tiene idea de qué entidad lo perseguía en aquella casa. Pero de una cosa estoy seguro, y es que definitivamente, fue un momento escalofriante. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like, es gratis, y así me ayudas a crear nuevo contenido. El siguiente metraje es procedente de Arabia Saudita. Aquí se muestra un par de amigos que decidieron hacer una exploración en unas ruinas abandonadas. Aquel lugar está repleto de escalofriantes historias. Atentos. Altyaz. Edebid. Altyaz. Adiós al p Adiós al p ¡---- ¡- ¿qué es el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un canal llamado Advil publicó un video el 23 de octubre del 2020 con el título La Casa Embrujada. Mientras camina por la habitación que supuestamente está embrujada, empieza a escuchar ruidos y llama para ver si hay alguien, dándole al video una sensación de misterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veto escucha gritos una vez más, así que se dirige hacia el sótano, pero antes se escucha un susurro que lo hace tropezar de miedo. Pero luego, unos segundos después algo mucho más siniestro sucede. Si te fijas bien se puede distinguir algún tipo de figura caminando en el sótano. Entonces, ¿será esto un fantasma real grabado en la cámara o todo es parte de un engaño? La decisión final es tuya. Este inquietante video publicado el 15 de marzo del 2021 muestra a un hombre caminando por la noche a las afueras de un bosque. En el corto video de 40 segundos aproximadamente, podemos escuchar los sonidos de algo increíblemente extraño y aterrador, proveniente del interior del tétrico bosque. Si aquel sonido no te pareció lo suficientemente espeluznante, las cosas se vuelven cada vez más aterradoras a partir de allí. El sujeto procede a caminar por el bosque, y cuando el sonido se hace cada vez más fuerte, finalmente se topa con una criatura de aspecto aterrador que se va asomando desde un árbol. ¿Será que esto solo fue el trabajo de impresionante? Impresionantes imágenes generadas por computadora, ¿o fue esto una criatura real haciendo inquietantes sonidos en el bosque a altas horas de la noche? Para el terror de este hombre, nunca sabremos la respuesta con seguridad. ¡Gracias!